¿Qué es lo que tratamos de ir perfeccionando? Tendría que ser de manera paulatina, con el esfuerzo, con la dedicación, pero sobre todo con la concientización que debemos de tener todos. El motivo de ir a un lugar más amplio no es un que exclusivamente o se debe a un capricho, es a una necesidad que hoy estamos enfrentando, donde precisamente tienen que ver temas económicos, pero lo más importante, y reitero, es la salud y es la principal por la cual nosotros decidimos el poder ir hacia los terrenos de la feria. Presidente, ¿cuál es el exhorto que lees a los comerciantes? Pues bueno, que podamos encontrar las estrategias que nos hemos hecho hasta el día de hoy, que la comunicación entre nosotros siga siendo de la forma como lo hemos mantenido, fluida, en un ambiente de trabajo, de buenas decisiones, pero sobre todo en donde todos estemos involucrados y tratemos de cooperar, porque al final nos tenemos que ayudar todos, como ciudadanos y como huarutlenses. Gracias. Gracias. Gracias.